Bien, es el panorama de creencias Si toda la gente no salió a la calle Oye, ¿y Sitzime? ¿Sitzime? Si Si Sitzime Vamos a verlo ahí ¿Qué son? Bueno, para los cristianos Te habla Nahua, por supuesto, es lo mismo Era lo mismo, se guateteó, que Sitzime Ya de hecho las dos palabras yo creo que ya se perdieron Significaban de morio Pero antes de que llegaran los españoles Tenían significados totalmente diferentes Si guateteó no eran realmente demonios Sino eran mujeres muertas de parto Por lo tanto ascendidas al plano solar Pero al sol de medianoche Y de hecho ellas tenían la función de llevar al sol Desde el mediodía hasta la medianoche Que es cuando baja Pero cuando sube eran los hombres Porque el hombre está asociado al tonal Que es cuando sube la luz Y la mujer a Nahua que es cuando baja la luz Entonces Entonces el Sitzimime Por otro lado era O Sitzimitl O Sitzime Las flechas esplendentes Era el nombre que le daban A ¿Cómo decirles? A los centros energéticos Así Eran siete No eran un montón de demonios Mucho menos Siete flechas esplendentes Que fueron del doblamiento de Tezcatlipoca Según el mito Tezcatlipoca vivía allá arriba En un lugar llamado Kenami-can ¿Qué significa eso? Kenami-can Kenami-can Era el lugar donde vivía Tezcatlipoca significa el lugar del como del como que Nami quiere decir es una palabra que significa pregunta no específicamente significa pregunta sino que es una palabra que implica una pregunta como, que, cuando eso se resume en que Nami por lo tanto un lugar de lo que no hay nada dicho, que todavía es pregunta de ese sitio, de ese dios de esta tripoca por el hilo de una araña y a medida que iba descendiendo, segundo y servito fue haciendo siete estaciones esas son las eximis cada una de esas estaciones es las eximis tiene nombre propio, las eximis de arriba texpat, todos son nombres de Texcatlipoca, son los cocoyos texpat, chachihuitl topili soechitl, pahantli iwit y colot y todos son nahuales de Texcatlipoca entonces esas arañitas tienen que ver con etapas fáciles de Texcatlipoca también otro loco del acid civics es atócate araña araña del agua porque se supone que esto ocurrió en el agua ves en el agua cósmica antes de que hubiera tierra antes de que hubiera materia todo era radiación y ahí Texcatlipoca fue bajando de estado en estado hasta que ya al final consiguió generar materia es una explicación mítica de un problema teológico que nami también entonces está continuando nami viene que la raíz se conoce la raíz que significa cremita como que nami se puede decir que nami por variación k lugar de también puede decir como y donde si quieres ves como y donde se suele traducir así ahora este otra palabra con Teot yo Teot yo Teot y tiene su verbo yo Teot yo Teot yo Teot voya a ver que me traduce yo que significa yo entra en el nombre del corazón pero a raíz del corazón es Yolo Yolo también forma el nombre de hay un verbo muy importante Yoli Yoli vivir vida ¿ves? Yoli ya como sustantivo es la vida vida Yolteo significa vida endiosada Yolilistin Yolilistin resucitado que es el abstracto reconcretizado del verbo derivado del sustantivo Yolil ¿ves? es decir hay varios procesos ahí por el medio ahora Yolteo quiere decir adivinar esto es una cosa muy interesante adivinar sin embargo se forma de la combinación de vida y de hidrato por lo tanto esto nos permite entender que aquello en que los cronistas vieron simple adivinación en realidad por lo menos en teoría tenía por detrás algo más profundo ¿no? y es que la persona entraba en un plano divino y por eso averiguaba cosas porque es que la palabra para decir adivinación es Yolteo que quiere decir en realidad vida o si quieres corazón endiosado bueno a ver Teocali este es fácil Teocali literalmente casa divina y por lo tanto templo es el nombre en agua de templo Teocali este Teopanzoli todavía hay un lugar en en Cuernavaca se llama Teopanzolco o el lugar de Teopanzoli a ver bueno tenemos la sustantivación del sufrión sol que significa gastado o viejo más Teopan lugar divino Teopan o Teopantli es lo mismo que Teocali santuario por lo tanto Teopanzoli quiere decir templo en ruinas o simplemente una ruina ¿Pan ahí no es encima? no ahí es el lugar lugar sagrado Teopantli Teopantli es un santuario Teopanzoli esa terminación soli significa algo gastado viejo o ruinoso por lo tanto Teopanzoli es el nombre de lo que hoy llamamos las ruinas este ruinas arqueológicas por cierto Teomostoli Teomostoli significa el libro divino o el libro sagrado si quieres por su función y no tanto por su origen puesto que hasta donde yo sé jamás ningún informante nativo dijo que venía de arriba ni mucho menos se sabe quiénes lo escribieron y todo ahora este ¿qué regla de esas tres que estudiamos al principio se aplica ahí? la desaparición de la policía a ver tenemos Teo y se está comiendo la palabra se está comiendo la letra A la inicial A no es Teo Amostoli eso resultaría cacofónico eso en náhuatl clásico no era posible Teomostoli entonces hay una incorporación hay una aglutinación de hecho de dos raíces Amosh Amosh y Teo en la cual funciona la eufonía una regla de eufonía por polisíntesis luego la polisíntesis no es sólo para eliminar el sufijo nominal en las aglutinaciones sino que también funciona para eufonía en vez de decir Teo Amosli Teo Amosli si quieren interrumpirme porque hay cosas me dicen a ver Teotocani Teotocani Conocemos esa raíz Toca en un término que es el nombre de la palabra más parecida a fe dentro del pasado que era Nel Toca ¿Qué quiere decir? Verdad Nel es verdad Toca Verificar Verificar o probar eso es Toca pero también es sembrar tenemos por ejemplo Nel ya después buscar otro ejemplo Nel Toca Sembrar Verificar Nel Toca Toca es verificar pero también sembrar o tocar o tocar como en español Nel la verdad esto es el término más parecido de fe o comprobar realmente no tiene nada que ver con creencia sino con verificación corroborar corroborar la verdad ahora Teotocani es el nombre para el idólatra ¿Bien? el que verifica lo divino ese término se lo aplicaron los españoles a los nativos que no querían cambiarse cristianismo seguían siendo idólatras o Teotocani es decir verificaban lo divino no quiero entenderme sobre lo que hay detrás porque necesitaría elementos pero es muy probable que hubiera un conflicto ya no solo de palabras sino de formas de verlos religiosos este teomama a ver esa palabra no es conocida ahí yo tenía entendido que era el sacerdote pero mamá es el que carga ¿no? el que carga cargador 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 o sea teomeme tra pero ¿teomeme? ah no teomama fíjate que son caprichos de la lengua pero son equivalentes mamá y meme la e y la a a veces son equivalentes muchas palabras dentro del náhuatl y ambas formas son clásicas ahora bien ¿por qué? porque se suponía que bueno la función física de este sacerdote era cargar una mochila donde se suponía que estaban los restos de la deidad que eran huesos pelos y cosas así lo cual te dice que la deidad finalmente era había sido un humano en su momento y al llevar esas reliquias le daba un cierto poder a la persona pero también tiene un sentido espiritual puesto que es el que está cargando espiritual y psicológicamente el estado de conciencia de la deidad ese es el teomama era un puesto muy alto y específico de ciertos momentos de la historia del náhuatl no era así muy usado es como decir el papa el equivalente del papa en cuanto arranco dime si entonces ese teomama es como por ejemplo los cuando llegaron los de la peregrinación si se puede llamar que trae cargando cada uno cada uno trae las reliquias del náhuatl era el portador este de hecho tenosh y mano me acuerdo el portador específico de wixir o postre lo cual significa que wixir o postre había sido una persona wixir o postre fue un avatar literal una persona no es un no es una traducción este a ver copalteo 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 si algo más o menos así eso nos da otro aspecto del sentido de esa raíz copalteo era el nombre que se le daba a unas estatuitas de copal unas estatuillas así chiquititas que se arrojaban a los santuarios a la hoguera de un templo o algo así como ofrenda uno llegaba al santuario en una peregrinación compraba esa estatuilla había siempre una persona afuera que vendía esas estatuitas de resina y se quemaban como ofrenda ahora bien así como ahora no están con las estatuillas así o quién sabe cuántas bueno eso se llamaba el copalteo por lo tanto ahí la raíz teo no significa energía ni siquiera significa divino no es copal divino significa específicamente un idolito de este tamaño así o una estatuita si no quieres decirle ídolo tenía todas esas connotaciones seguimos este aquí les traje dos frases la primera dice y eso es igual a esta otra y eso es igual a al término ma quil son te o guan ma quil son te o guan es quich sinteteo es lo mismo a ver ya ya conocen esas raíces y quich sinteteo que significa todos los dioses is quich todo tin sufijo plural teteo este sufijo aplica porque está hablando de entidades personales no de cosas abstractas las cosas abstractas no llevan plurales el tin es el plural tin es plural pero solo para entidades personales para personas para seres que tengan nombre propio por lo tanto ese es igual a esto y aquí quiero mostrar el traje por lo siguiente tienen una estructura plural en teteo pero también tienen un equivalente equivalente y es también plural en teo guan así que te teo cuando dice la palabra aislada pero en composición puedes decir teo guan guan